Bueno, acá estamos acá con una persecución Yo voy con él Entramos acá con una persecución A ver si puedo cruzar el otro carril ¡Plataputa! Dale, dale, dale Tonto, Kani Puta de culo Kani, mierda Este de mierda, solo te van a tener atención a la niña rata este Ven acá No, no, amigo, usale dos No, este tío apuntado, amigo Este tío 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 re apuntado, amigo Tío 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 re apuntado, amigo Tío tío re apuntado el pt No, 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 no No, no, no No, no, no No, y ya está Drift ¡Pasito, de verdad! ¡Pero puedes llegar, aparece acá! ¡No! —Pero, espera, es de niente, pib. — ¿Qué onda? ¡Ay, tenés, rata! con tu mierda le voy a aparecer para acá le voy a aparecer para acá le voy a meter el de 2 se escapa, se escapa la llueve de vuelta, llueve de la vuelta me parece cuando le robaron la moto a lo que estamos haciendo nada amigo dale, cierra la fuga, cierra la fuga, dale hijo de puta, me hizo mierda amigo, este pico tiene en el lobo, boludo yo lo voy a grabar a ver, venga, toma la teta toma la teta, rancia la teta, la teta, la teta oh, perdí, 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 la llevo ahora hijo de puta cancha de tu madre plataputa no tengo el aster, yo tengo 2 hijo de puta no tengo el aster Pedro, no tengo el aster no hay la teta, no hay la teta a mi me apresa un tremendo rato este pibe hay que matarlo hay que matarlo vamos a ver boludo esta no cumple esta nefasto el pibe a nuevo este chaval tiene lejos boludo este chaval es un peito este es un auto sentado boludo correte boludo pero este es un posible que me diga podria ir alla boludo no yo sos un pete sal chupá ah la verdad que pasé voy a agarrar la presa ay me atrello la moto el con no 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 eso ya es muy rata plata plata eso ya es muy rata parada parade 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 ahi me ha pedido una moto PARA oh que bucinosa karame Figa la macha, figa la macha Figa la macha Figa la puta Amigo, este pibe Pulego, este pibe Andare, vencita Para, para, le doy la vuelta No hay vuelta, no hay vuelta ¿Para dónde le pongo algo? Eh, yo voy... eh, yo voy por arriba, yo voy por arriba Pardo Espera, ¿puedo romper esta puerta? Eh, pero tengo que salir a la concha de la hora Ahora tengo que parar a otro lado No, no, no Listo, chavo yo se voy a mover esto porque no quiero que la policia me siga Partenos los chorros con la titan, boludo Mane amigo Amigo, este pibe ya tiene las pelotas llenas, boludo no amigo eh igual le tenes la polla atras eh esta una bala boludo no amigo le fue una bala le fue una bala boludo le fue una bala amigo este chame se me tiene las pelotas llenas con su L2 boludo tiene un tremendo su fusil el pibe si amigos me voy a agarrar la minibun me voy a agarrar la minibun le voy a enseñar a lo que es el patrocado el pibe a ver como para el león mi caso no amigo no tiene arroz no 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 muerto muerdo madre malo moreste malo Wie empiezo cuando este chabon no lo sepia yo me saco de esta para poder seguirla pasando el avión moriste malo eso de malo moriste dale esta la concha pututa moriste malo no se puede escaparme de la policia tranquilo por la vida no me mato no me mato no 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 chateazo de pelotuda chavon no es el 7 ahora no 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 yo también chau no chau